Y emociones, es la vida misma. Sí, vos sabés que había una sección en algunas radios muy buenas, si llamaste a tu abuelo esta semana, ¿no? Y bueno, uno que ya no tiene sus abuelos, no solo se emociona, sino cuando ve estas cosas vuelve a pasar por el corazón los momentos vividos. Bueno, hablando de si hablaste con tu abuela y abuelas que ya no están más, ¿te acordás cuando contamos el tema de la inteligencia artificial? Sí. Que están buscando hacerle muchas preguntas a la abuela, en vida obviamente, para que después quede armado y vos activando, esto es un tema para discutir. Polémico. Yo te cuento lo que están haciendo, nada más después lo charlamos en otro momento. Pero ¿qué generan? Que, abuela, ¿cómo era que vos me hacías el café con leche con qué a la mañana? Y entonces la inteligencia artificial te responde con ella contándote la historia que vos ya le grabaste en su momento. Claro, la historia de las comidas, ¿no? Es fuerte, ¿eh? Yo no estoy diciendo que está bien o mal, estoy diciendo a dónde vamos con esta inteligencia artificial. Es fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, ¿cómo viene esto? Estamos en la recta final. Sí, vos pensás que después del 9 de julio, que es el domingo que viene, vamos a la última semana hasta el domingo 16, en donde todos y todas vamos a buscar el sol con el corazón y votar Marcos Clery y Gobernador. Para que el enojo que tenemos hoy se transforme en que las causas justas triunfen y se hagan las cosas bien, se haga lo correcto. Y observamos, como seguramente te pasa a vos, los mensajes que llegan, el encuentro, que nuestro pueblo, si bien está enojado, quiere tener una perspectiva de futuro, quiere tener esperanza, quiere volver a enamorarse, quiere volver a confiar, pero está analizando muchísimo en quién poder confiar. Y esa confianza no la quiere delegar en los que han sido parte del problema, en materia de seguridad, y tampoco la quiere delegar en los que no conocen la provincia o no se han preparado para poder gobernar. Pero observa mucho a una nueva generación con propuestas serias para poder darle el voto de confianza. Y ahí sentimos que hay un gran acompañamiento, que tenemos el aliento a seguir para adelante y venimos muy bien, venimos muy bien reconociendo que parte del enojo de la ciudadanía por la falta del cumplimiento del contrato electoral se va a volver a expresar en un proyecto de futuro como el nuestro. Acá hay dos obras emblemáticas en la zona que necesitan urgentemente una respuesta. Mucho se habló del puente Santa Fe-Santo Tomé, Santa Fe-Santo Tomé, y otro es el tema de la Ruta 11. El tema de la Ruta 11, a partir de la bajada en Recreo, a altura de Candioti, la acumulación oeste, baja en Candioti, había un par de proyectos de hacer una especie de recapado, de ahí hasta Gobernador Crespo, y de Gobernador Crespo viene hasta arriba, hasta el límite. Hasta Florencia, pasando Florencia a Basahil, Chaco. ¿Qué pasa con la Ruta 11? Bueno, nosotros sabemos que es responsabilidad del Gobierno Nacional la Ruta 11, pero pasan los gobiernos, pasan las campañas, pasan los candidatos, y parece que se busca echarle la culpa al que viene, total, no es responsabilidad de quien gobierna acá en la provincia de Santa Fe, y eso está mal. Nosotros tomamos el ejemplo de Jorge Obey, lo hablábamos mucho con Alejandra, y Jorge Obey con fondos provinciales desarrolló obras que eran correspondientes a la Nación, y después recuperó ese dinero, y la Ruta 11 se puede hacer tranquilamente como Autovía 11, con fondos provinciales en la actualidad. Y por supuesto con los futuros diputados y senadores nacionales, después se incorporarán al presupuesto y se recuperará, pero hay que hacerse cargo de esa obra, no podemos que gobierna uno, que gobierna al otro, que viene, que va, que va, que viene, que va, y la ruta no se hace. Y eso tiene que ser una solución definitiva, y el ejemplo fundamental es lo que se hizo con la Autovía 19, que el gobierno provincial la hizo, era una Autovía que tenía que hacer la Nación, y la hizo Jorge Obey con fondos provinciales, y aplicó las prioridades que tenía en el presupuesto. Lo mismo queremos hacer con la Autovía de la 11, la Autovía de la 33, y los recursos hoy cuenta la provincia de Santa Fe para poder hacerlo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, es una decisión de, si se prioriza, poder terminar con esa obra y generar una mejor conectividad, y nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Y cómo vas a hacer? La provincia cobró, ¿no hablamos la vez pasada? Ah, por los bonos. Santa Fe tiene, vamos de nuevo, nosotros estudiamos el gobierno de Reutemann, de Obey, de Wiener, Bonfatti, Litsch y de Perotti. Reutemann administró con dos masas salariales de resguardo. ¿Qué son dos masas salariales de resguardo? Todo el funcionamiento del Estado, dos meses, jubilaciones, pensiones, trabajadores, y funcionamiento del Estado guardado, porque si había crisis económica, el Estado debía seguir funcionando. Así también tenía un mal vínculo con los trabajadores, y no había obra pública, recordemos que fue del año 99 al 2003, el segundo gobierno de Reutemann. Pero después fue reconocida la provincia de que no emitió cuasimoneda, en la crisis del 2001. No, San Luis, Santa Fe y La Pampa fueron las tres provincias que no lo hicieron. Obey, Obey siguió administrando con dos masas salariales, pero generó, junto con Néstor Kirchner, presidente, el mayor fondo anticíclico para continuar con las obras públicas. ¿Qué se hicieron ahí? La defensa de Santo Tomé, la 168, la 19, la circunvalación de Santa Fe, escuelas, hospitales, sanco, viviendas, reparación histórica, planificación de acuaducto y tendido eléctrico, que fue la última vez en la provincia de Santa Fe que se hicieron esas obras, o se planificaron y se dejaron asignados los presupuestos. Para que obra que comience, obra que termine, que era fundamental esto, principalmente veniendo después de la crisis del 2001. Piner, Bonfat y Litschi tomaron luego ese gobierno y entregaron el gobierno provincial a Perotti con menos dos masas salariales de resguardo. Bien, administraron de una manera que dejaron al Estado provincial endeudado con sí mismo. Hoy Perotti tiene cuatro masas salariales de resguardo, el doble que tuvo Reutemann, el doble que tuvo Obey, y asimismo tiene el pago de la deuda de Nación hacia la provincia de Santa Fe, que son 150 mil millones de pesos en bonos, que se actualizan por ser. Hoy contás, Luis, con los recursos. De la misma manera que priorizaste billetera Santa Fe, boleto educativo gratuito, tenés que también priorizar estas obras, y el ejemplo fundamental fue el gobierno de Jorge Obey porque las hizo. Y después, por supuesto, la Nación, con la exigencia de todos, la va a tener que repagar, pero no podemos seguir echando culpas, hay que hacerse cargo de esto. ¿Pero la hizo Obey o la hizo Don Fatih? Perdón por... La 19 la hizo Obey. Ah. La 19 la inauguró... Claro, la inauguró... O sea, agarró un tramo de... La inauguró Biner y le dejó con el presupuesto asignado Obey. La hizo Obey y la inauguró Biner. Mirá la planificación del Estado. No solo le había dejado los recursos necesarios, porque las obras tienen que trascender a los nombres, y es lo importante. Y en esto nosotros también tomamos el ejemplo de que para la salud, la educación y el cuidado del ambiente que construyó el Partido del Bien Común. Gobierne quien gobierne. Se ve seguir avanzando. No podemos empezar de cero. Y por eso hicimos este análisis objetivo, para tratar de tener y comprender que no empieza la política con uno, sino que hay una historia. Y también te encontrás hoy con reclamos de 10, 12 años de gestiones inconclusas que uno después se pone a preguntar ¿por qué no se hicieron? ¿por qué no se resolvieron? Y cuando analizás eso, ¿por falta de ingenio? ¿por qué no llegaron al canal adecuado? ¿o por falta de recursos? Y eso también te genera insatisfacción y enojo en la gente, porque cuando pasan las campañas, pasan los candidatos, o están los mismos de siempre, siguen diciendo que van a hacer lo que no se hizo antes, pero ya la deben esa factura como varias veces, o varias campañas, o varios mandatos. Y eso es una realidad y que también genera desconfianza. La diferencia es que nosotros tomamos el ejemplo de Néstor y Cristina, que lo que se dice, se hace, y además de eso, cada vez que nosotros nos comprometimos, cumplimos con la palabra. No todos somos los mismos. Hay diferencias. Si bien pensamos que hay que construir en conjunto búsqueda del bien común, no todos somos los mismos. Y esas diferencias son que cuando tuvimos que votar, votamos a favor de Santa Fe, de la producción y del trabajo, y también cuando tuvimos que gestionar, gestionamos siempre cumpliendo con nuestra palabra. Y somos claros, cuando podemos, decimos que sí, cuando no podemos, buscamos una solución innovadora, un camino, y si no es posible, por supuesto también decimos en este momento no se puede. Tema de educación. Otros benditos temas que... ¡Oh, qué tema! Claro, porque estábamos dando cuenta, y lo venimos haciendo hace ya un largo tiempo, de que algunos objetivos que realizan a través de una especie de encuesta, dan que no estamos llegando a los niveles normales en algunos sectores como matemática y lengua. Mirá, nuestro sistema educativo hay que cambiarle la currícula. Asimismo, te cuento algo, y voy más atrás, más profundo. Nosotros somos parte de la cuenca lechera más importante, junto con Córdoba. Obvio, más importante nosotros. ¿Y están bien alimentados nuestros niños y niñas en la escuela? Deberíamos saber cómo están. Bueno, pero es según todo. ¿Sabés qué pasa? Y ahí está la mirada integral que tenés que tener. Yo estuve reunido con las pymes industriales de la industria láctea. ¿Cómo Santa Fe, que tiene la cuenca lechera más importante, no puede garantizar que cuando llegue cada estudiante a su banco, a su pupitre, no tenga un yogur con todos los probióticos? ¿Sí? ¿Lo puede hacer? Sí. Lo que pasa es que gobernaron personas que no tienen una mirada innovadora. ¿Cuánto sale hoy ese yogur en la góndola? 140, 150, 160 pesos. Después de haber pasado toda la cadena, donde termina saliendo mucho más caro de lo que fue. ¿Qué te está bailando? Una salsa. No, es el cumpleaños de Torre del Ser y me mandó un mensaje. Mandale un saludo a Miguel. A Miguel. Mandale un abrazo a Miguel, a pesar que estamos en partido político y diferente, hemos coincidido hoy en la Cámara de Diputados. Pero vuelvo a insistirte, y vos, si querés fomentar tu industria láctea, si querés que vuelva al tambo para lograr una chacramista, si querés que además tus estudiantes tengan la panza llena, podés coordinar tranquilamente con el sector y que todos nuestros estudiantes tengan un yogur en el banco cuando llegan con todos los probióticos y darle una mejor alimentación. Y no va a salir ese 120, 140 pesos que hoy están en góndolas. Saldrá mucho menos porque además le estás garantizando un lugar de abastecimiento permanente sin tener que depender del precio internacional o de los subproductos que se desarrollen. Y eso es algo que también ellos necesitan para poder dar previsibilidad y avance y nosotros también necesitamos porque cuando hablamos de educación tenemos que hablar también de alimentación. Una alimentación sana tiene que coordinar todas estas cosas. Y si no lo estuvimos haciendo hasta ahora en la provincia de Santa Fe porque tenemos una mirada de que cada funcionario tiene una mirada sesgada y esa mirada sesgada de compartimiento estanco que se tiene es un error porque la discusión que se viene es si tenemos un estado más integral, no más grande o más chico, sino eficiente, integral, que planifique de forma transversal. Y la educación que necesitamos hoy además de una buena alimentación tiene que tener una orientación en programación y robótica. Y eso es clave y tenemos que lograr que nuestros niños además del contexto general socioeconómico quieran ir a estudiar y vincular la educación con el deporte. Vos que sos una persona que te gusta comer saludablemente y haces deporte. En la escuela primaria y secundaria ¿cuántas horas deportivas tenías? Muchas. ¿Tenías o tenés una hora por semana en la currícula? Ah, bueno. Yo después me quedaba ahí en la escuela. Vos te quedabas pero hoy tenés en tu currícula una hora por semana de deporte. Ah, sí, hoy pero mi escuela y después nos decimos cuando estamos más grandes si hay que comer sano, hay que hacer deporte o no. ¿Y eso se aprendió antes? No. Entonces hay que vincular las instituciones deportivas que hoy tenemos no verla como un compartimiento estanco junto con las escuelas. Tenemos que vincular a nuestro sector productivo y tener la mejor alimentación en nuestro sistema educativo. Y todo y cada una de estas cosas se pueden lograr si tenemos un gobernador que tenga una mirada hacia el futuro, que conozca la provincia de Santa Fe, que quiera resolver los problemas del pasado desde este presente pero proyecta hacia adelante. Si no, es un bucle de repetir, de repetir, de repetir los mismos de siempre, de seguir siguiendo el camino de la disconformidad, del descontento y de acompañar proyectos que posteriormente quedan truncos y no generan la expectativa, la esperanza, el amor que tiene que generar la política porque no somos políticos de marketing. Te lo aclaro. Yo soy de Néstor, de Cristina, soy político, tengo vocación política, me preparo y quiero hacer las cosas bien y que me controlen mucho. Pero no anda poniendo cara de enojado o afiche negro letras blancas ni afiche amarillo cara de enojada letras negras. Y tampoco soy parte del problema como lo han sido los que antes fueron ministros de seguridad. Queremos ser parte de la solución y para poder ser parte de la solución hay que hacer las cosas bien y queremos gobernar Santa Fe. Todo dicho, nos encontramos antes del viernes a las 8 de la mañana. Creo que sí, vamos a estar el jueves, creo, vamos a verlo. ¿De la semana que viene? El miércoles 12 vamos a hacer un primer cierre en Rosario pero después vamos a estar en Santa Fe el 13 y hay novedades, vamos a tratar de... Miramos mucho lo que hacéis los buenos ejemplos. ¿Te gustaría que se transmita en vivo todo lo que hacéis durante un día? ¿Una gran maratón? ¿Sabes que nosotros empezamos 3, 4 de la mañana en los turnos de los que empiezan los frigoríficos a trabajar? Los esperamos a la puerta, les escuchamos la propuesta, les decimos que queremos gobernar la provincia de Santa Fe, nos conocen, nos saludan, le alentamos, le entregamos a todos el PIN de Malvina porque para nosotros las causas justas son las que tienen que triunfar, las causas justas y las causas intergeneracionales, las causas justas son las que tienen que triunfar y los que nos movilizan a poder gobernar la provincia de Santa Fe. Vamos a ver esa sorpresa la semana que viene. Dale. Señores, Marcos Clery, precandidato a gobernador de Santa Fe, en aire, todas las voces, todas, vamos camino a una gran transmisión, este domingo no el otro, más de 67 periodistas van a estar en una cobertura integral de toda la provincia, dos móviles en Rosario, dos móviles en vivo, con los móviles, yendo y viniendo, vamos a estar en Rafaela, vamos a estar en Reconquista, en Venado Tuerto, vamos a estar en La Costa, vamos a estar en Tostado, en San Cristóbal, en Coronda, en Galvez, una hiper, super transmisión, para que desde las 7 de la mañana hasta que cerremos, que será 1, 2, 3 de la mañana, no importa, aire, aire sea el lugar donde vos elegís para votar. Ya venimos. Santa Fe vota por aire de Santa Fe. Nos preparamos para contártelo. Elecciones primarias en Santa Fe, las internas que definirán los candidatos a las generales. Manténgase informado cada día por aire de Santa Fe. Es el momento Chiga Red. ¿Querés ir más rápido?